Lo que vamos a necesitar para hacer esto es unas cartas como estáis viendo aquí, vale, da igual de lo que sea, mira, tengo por ejemplo de Pokémon, tengo Bakugan, Yu-Gi-Oh también por aquí, y luego la página esta que es la que nos va a servir, vale, que es esta, y se llama así como veis aquí. Vale, ha habido la primera carta que es esta de aquí. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar un estilo, estilo de personaje o estilo de escenario. Esto también quería comentároslo porque, bueno, olvidaros un poco lo del tema del escenario porque sí que es verdad que he estado haciendo modelos con inteligencia artificial de personas y demás también con este estilo, vale, con el estilo utopía, por ejemplo, el estilo... Fantasía también, vale, o sea, quiero decir que aquí pone de personaje, pero olvidaros un poco, ambos son lo mismo, vale. Podéis hacer imágenes y demás. Y yo el que voy a utilizar ahora para hacer esto es este de aquí, de estilo Ghibli, vale. Esto en parte es parecido a lo que es el tipo de animación de estudio Ghibli, que son películas, vale. Y bueno, pues es el que voy a seleccionar y si queréis, bueno, también probaremos, si os parece, vale, tres estilos diferentes, vale. Y el primero de todos va a ser este que vamos a llamarlo estilo Ghibli, vale. Pues nada, le damos a generar de fondos, vale. Y lo que pasa es que, claro, estoy cayendo en algo y es que aquí le tendríamos que haber puesto en la descripción para que sí que aparezca una persona, por ejemplo, es... vamos a... vamos a ponerle aquí una mujer, por ejemplo, y ahora sí que nos generará en la carta una imagen de una persona, vale. Esto era lo que os había dicho al principio. Claro, he caído ahora en el tema de... si no le ponemos nada en este apartado, vale, la inteligencia artificial lo va a relacionar con un paisaje, por ejemplo, vale. Pero si ahora le ponemos aquí, por ejemplo, la palabra mujer, por ejemplo, vale, lo que va a hacer ahora es generarnos en la imagen esta, ahora lo vais a ver mejor, lo veis y ya está, o sea, tampoco explicarlo. Hay algunos que también nos pone error al generar, no os preocupéis por eso, suele pasar que alguno... pero ya veis que aquí lo hemos estado haciendo y no hay problema. Mirad, veis lo que os estoy comentando. Aquí nos ha generado una mujer de espaldas con un paisaje, se está viendo ahí un fondo asiático, vale. Y aquí también otra mujer, e incluso aquí nos ha generado una mano, vale, con inteligencia artificial. Esa mano no existía, pero la he añadido ahí. Una mano... puedo decir que tiene las uñas pintadas también en naranja, vale. Y ahí estaría, vale. Bueno, lo que voy a hacer ahora es pasar al siguiente estilo, vale. Esta dijimos que era la carta de Pokémon, vale. Lo que vamos a hacer es ahora elegir otra que será pues mismo esta de Yu-Gi-Oh, vale. Vale, lo mismo que hemos hecho antes con esta de aquí. Pondré aquí al lado la imagen a la parte izquierda, vale. Para que también sepáis lo que sea... Bueno, aunque se vea aquí en la referencia, pero aquí se ve mejor, vale. En esta parte. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es elegir otro estilo. Vamos a volver a ponerle el de Ghibli y a generar, vale. Hemos cambiado dos factores, vale. Uno, en la parte de... En la parte de aquí, vale. La descripción importante. Si queréis que se genere alguna persona o algo, tenéis que escribirlo aquí. Si no, solo se generará un paisaje, vale. Mirad lo que ha hecho de esta imagen, ¿no? Y esta está bastante chula, eh. Esta de aquí. Y como veis, pues lo que os estaba comentando es que podéis generar un montón de cartas con inteligencia artificial y ya veis que fácil es. Luego, con un editor, recortáis esto de aquí, ¿vale? Incluso las podéis imprimir y todo. O sea, sí que es verdad que, bueno, la letra aquí se la inventan también. O sea, todo este tipo de cartas. Pero lo que es el modelo es exactamente así. Mira, y tengo curiosidad por poner... Mira, voy a ponerle este estilo. Que es este estilo de animaciones tipo GTA, ¿vale? Y a ver cómo se ve el contraste, ¿vale? A ver, le damos a generar. Quiero ver un poco cómo sería una carta, por ejemplo, del GTA. Vale, ya se está generando. Oye, mira, pues nada mal, tío. Nada mal estar aquí, ¿eh? Y esta, bueno, no está mal, pero esta... Vale, también se ha generado por aquí, no sé si un bolígrafo y tal. Bueno, de vez en cuando también la inteligencia artificial le da su toque. Vale, vamos a ir ahora con... Con una de Bakugan, que es estar aquí, ¿vale? Vamos a ponerle ahora el estilo clown, ¿vale? Y a ver quién nos aparece. Vale, esto suele pasar a veces, lo de Rorana. O sea, normalmente en el de clown suele fallar, ¿eh? La primera vez, pero si le dais de nuevo, pues mira. Esta no ha fallado y tal, pero en esta se ha generado. A ver qué estilo de carta genera. Mirad esto de aquí, tío. Tremenda, ¿eh? O sea, está guapísima esta carta, ¿eh? De hecho, mira, le vamos a dar... Otra vez a generar. Porque creo que el estilo está muy bien, ¿eh? O sea, el estilo clown de cartas. Mirad esto de aquí. Bueno, bueno. Vale, y ahora vamos a mirar uno más. A ver, vamos a añadirle el tema del League of Legends, ¿vale? A ver cómo se vería. ¡Oh! Bueno, 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 bueno. Qué chulas, tío. Pues ya os digo, o sea, es que podéis inventaros las cartas que queráis con inteligencia artificial, como estáis viendo. En comentarios también decidme lo que os está apareciendo. Si incluso en redes sociales, que las tengo por aquí, si me queréis etiquetar alguna carta... Esto es, ya os digo, o sea, de hecho, no he visto ningún tipo de vídeo ni nada que hable sobre esto. Y la verdad es que se me ocurrió hace... Ayer justamente, digo, yo voy a hacer cartas con inteligencia artificial y este es el resultado. Es que es tan guapísima. Vale, vamos a pasar con otra carta que tenemos por aquí. Una de Blastoise, ¿vale? Y ahora le vamos a poner... Mira, vamos a cambiar un poco, ¿vale? Vamos a poner así y... Ahí está. Vale. Vamos a darle a generar... Bueno, le digo, le digo, realiste anime, ¿vale? Le vamos a dar por aquí. No sé qué combinación van a sacar de todo esto, pero bueno. Me ha dado tres factores. Vale. Bueno, oye. Esta de aquí, esta de aquí, tremenda, ¿eh? Mira. Bueno. Esta de las tres que ha generado... A ver, esta también hay que decir. Lo que pasa es que en esta no ha generado una descripción de nada. O sea, no se ha inventado nada. Esta es... Pero en esta sí. Vale, vamos a cambiarle el estilo. Le vamos a poner ahora... Estilo de escenario... El de... Cyber Room, ¿vale? A ver qué genera con esto. Bueno, mirad esto de aquí, ¿eh? Vale, pero aquí sí que es verdad que no ha hecho ningún... Nada de... O sea, no parece realmente una carta, ¿vale? En el estilo Cyber Room no es muy recomendable. No parecía... Bueno, y si le podemos... Eh... Mira. Así. Con el mismo estilo de Cyber Room. A ver si lo interpreta una carta. No. Sigue sin interpretarlo así. Vale, pues nada. Vale, vamos a ponerle estilo Ghibli. Es que a ver, yo también por una parte... O sea, yo soy bastante fan de estudio Ghibli. Y creo que el resultado está siendo bastante... O sea, las cartas que ha generado están muy bien en este... Mira, aquí estoy aquí. Pero bueno, ya no está haciendo... Vale, en esta sí, vale. Esto es lo que os comentaba, ¿veis? O sea, a mí me gusta cuando generamos cartas que sea así. Esto podría servir, sí, pero para igual la parte de atrás de la carta. No lo sé. No, tampoco tendría mucho sentido. A no ser que, bueno, también hay una opción, pero esto ya sería editarlo con Photoshop, por ejemplo. Que te dé la imagen así y luego ya tú con Photoshop le puedes añadir aquí una descripción de lo que hace la carta. Por ejemplo, lo que estáis viendo aquí en esta parte, ¿no? Una descripción, ¿no? Luego también el ataque, por ejemplo, aquí pone inundación, bomba hidráulica, ¿vale? O sea, lo de Blastoise. Y bueno, vamos a pasar ahora con la de... Esta de Yu-Gi-Oh, ¿vale? Y le vamos a poner... A ver un momento. Aquí esto. Y le vamos a poner Cartoon Store, ¿vale? Como veis estoy probando diferentes estilos también. A ver, pudiendo elegir y teniendo variedad de estilos. Hemos mostrado unos cuantos, ¿eh? La verdad. Mirad, bueno, bueno. Esto de Exodia, mirad lo que ha hecho, ¿eh? Ojo. Esto está muy bien, el acabado, ¿eh? Está muy bien. Lo estáis viendo aquí en esta parte, ¿vale? Lo pondré por aquí. Y a ver, vamos a poner el tema de Coffee Shop, ¿vale? A ver qué nos genera con esto. Mirad esto de aquí. Bueno, bueno, bueno. Bastante bien, la verdad. Y vale, vamos a ponerle ahora... Y ya con esto cambiaremos de estilo y ya pasaremos a la última, que es la de Monferno, ¿vale? A ver qué vemos por esta parte. Bueno, mirad esta. Bueno, no tiene ahí una descripción y tal. Pero en esta sí, ¿eh? Y mirad, aquí también ha hecho... Mira de este... Bueno, mirad el corte de la carta aquí en esta parte, ¿eh? Solo lo ha hecho nuevo. Mirad, este era el ejemplo de antes, ¿vale? Y eso mola bastante en las cartas, ¿eh? Este cortecito que lo han hecho ahí. Vale. Pues bueno, y vamos a ponerle... En Blue Flame, ¿vale? Bueno, mirad el... Oh, vale, 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 vale. Este, este, este que estáis viendo aquí, para el tema de cartas, en mi opinión, es el mejor efecto que hay. Para el tema de cartas, ¿eh? Mirad qué pedazo de cartas ha hecho. Mirad, vamos a generar otro más. Para que lo veáis. O sea, tremendo, ¿eh? Muy bien hecho. Está con esta inteligencia... Que, por cierto, todo esto lo hace una inteligencia artificial, ¿vale? Mirad esto de aquí. Bueno, 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 bueno. Qué cartas tremendas, ¿eh? Y luego mirad el diseño y todo lo que está haciendo. Está muy chulo, ¿eh? Vamos a generar ya estas dos o tres más. Estas dos más, ¿vale? Y ya con esto lo finalizaremos. Pero este es el efecto... Guardarlo, ¿eh? Blue Flame, ¿vale? Mirad esto de aquí. Bueno, bueno. Y esta de aquí, esta carta. Tremenda, ¿vale? O sea, creo que es el mejor efecto, ¿vale? Que hemos visto hasta ahora. Y bueno, de seis cartas que ya os he dicho, ¿vale? Cartas físicas y tal. Mirad las que hemos sacado. Y puedes hacer infinidad de cartas propias, ¿vale? Esto y un editor de Photoshop que te puedas editar las letras y tal. Y te haces tus propias cartas, ¿vale? Es de como estilo Yu-Gi-Oh! Estilo Bakugan. Algunas que hemos visto de Pokémon también. Pues bueno, dejaré el enlace por la parte de la descripción, ¿vale? 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 ¡Vale! 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 Gracias.